Sin pelos en la lengua, el conductor de noticias Federico Salazar se ha mostrado como un hombre atento y enamorado de su esposa, la actriz Katia Condos. Tanto así que suelen hacerse bromas delante de cámaras sobre el tiempo que comparten juntos como pareja, pero nadie esperó que soltaran detalles de su intimidad. Recordemos que la pareja de esposos tienen una familia numerosa, pero todos sus hijos son adolescentes o mayores de edad, por lo que les da a la actriz y el presentador la independencia suficiente para disfrutar de momentos privados en los que también aprovechan el contacto físico. ¿A qué pastillas que utiliza se refiere? En una reciente entrevista para el diario El Trome, el amigo de Verónica Linares reveló que no toma la famosa pastillita azul, pero sí se apoya de otro medicamento para ayudarse en sus relaciones más íntimas y tener buen rendimiento. No la blanca, nunca he tomado el Viagra, dijo el Cialis. Además, la tecnología en eso ha ido mejorando. No estoy actualizado últimamente, pero eso parece que ha ido mejorando con respecto de los efectos secundarios también, explicó el presentador de América Noticias sobre la pastilla blanca que consume. ¿Qué opinará Katia Condos de su respuesta? Cabe resaltar que el conductor aseguró que los tiempos cambiaron y el Viagra ya no le parece tan peligroso. Al inicio dolía un poco la cabeza, te subía la presión, se te ponían rojas las orejas, pero parece que eso ya, ya no, porque no me han hablado. Incluso no de pastillas, sino de una especie de plastiquitos que te pones en la boca. No sé, con todo.